Hola, ¿qué tal amigos? Soy Johnny Banegas y este es un nuevo Acuatip de Aquamarket. Bueno amigos, la razón de este video es complementar dos videos que nosotros habíamos realizado hace dos o tres años que trataban sobre cómo atar plantas epífitas a nubias, bucefalandras, helechos, a troncos y a rocas. La idea de hoy es pegar rocas a rocas, rocas a madera, madera con madera y poder hacer estructuras un poco más complejas. Yo siempre he dicho que menos es más, pero ahora con todo este boom del acuapaisajismo, los concursos internacionales, es muy importante que aprendamos a hacer este tipo de cosas que son básicas, pero que muchas personas no se atreven a hacerlo porque creen que les va a quedar feo o porque no se ven en la capacidad y realmente es muy sencillo de hacer, entonces espero que les sirva bastante. Obviamente sé que muchas de las personas que ven este video ya conocen muchas de las técnicas, pero yo sé que nos va a servir mucho. Para este video vamos a necesitar los siguientes elementos, obviamente madera y rocas. En este caso vamos a utilizar esta madera que es comino, es de aquí Nacional, Colombia. Este es a barco, tenemos roca blue peak y roca volcánica. Y herramientas, vamos a utilizar herramientas eléctricas, obviamente ustedes también pueden utilizar herramientas manuales, se complica un poco pero por lo que hago normalmente me toca ser más eficiente, por eso lo hago con herramientas eléctricas. Entonces tenemos algunas sierras, algunas motosierras pequeñas, taladros, tenemos pistolas de silicona, bueno, por acá tengo un cerrusito, una segueta pequeña. Y de elementos vamos a utilizar bicarbonato de sodio, vamos a utilizar, pues acá en Colombia le decimos pegaloca, super bonder, es cianocrilato líquido, vamos a utilizar acerrín o polvo pues de madera, cinta, y por aquí tenemos los tie wraps y un poquito de alambre. Ahora sí arrancando el tema, vamos a comenzar pegando rocas a rocas, en este caso vamos a utilizar esta roca blue peak, vamos a unir estas dos rocas. ¿Qué debemos de tener en cuenta antes de pegar las rocas? Los materiales que vamos a utilizar, ahorita se los mostré, pero se me olvidó mencionarles, el papel higiénico o algodón o papel de cocina, y esto lo vamos a utilizar como material de relleno, ya les voy a explicar por qué. Hay muchas rocas que tienen bordes planos, que se van a dejar pegar obviamente muy fácil, pero hay rocas que tienen estructuras que no son 100% planas, en donde vamos a necesitar material de relleno, en este caso sería el algodón o el papel higiénico, para poder formar la estructura. Entonces vamos a utilizar en este caso, esta roca plana, y la vamos a pegar acá. ¿Qué es lo primero que debemos de hacer? Independientemente si es plana o no, a mí me gusta utilizar un poquitico de, o al menos una poca cantidad de papel higiénico, para ayudar un poquitico más al pegue. Segundo, lo que hacemos es, utilizar bicarbonato de sodio al gusto, no tampoco tanto, tanto. ¿Por debajo no me dedica? Sí, también, también, también. Tienes toda la razón. Entonces vamos a voltear este, ya nos queda abajo. Vamos un poquito arriba. Y vamos a ubicar la roca que vamos a utilizar. Y lo que vamos a hacer es, tomar el cianofilato, y lo vamos a empezar a aplicar por todos los bordes de la unión. Esta roca está un poco difícil de manipular. Voy a voltearlo acá para que lo puedan ver bien. Ojalá puedan utilizar tapabocas. Esta reacción que es del bicarbonato con el cianofilato es bastante corrosiva. Se escucha un leve burbujeo. Y la idea es aplicarle el cianofilato por todos los lados. Vamos a esperar unos 20, 30 segundos. Ya de todas maneras, en este momento, pues ya la estructura está pegada. Igual me gusta dejarla un tiempo mientras que termina de secar. Esperar unos segundos, ya la estructura quedó pegada. No se preocupen por estos pedazos que quedan con cianofilato siempre y cuando la roca esté seca. Si está seca, apenas ustedes lo metan al agua, no se va a ver blanco. O si ya les molesta mucho, pues lo pueden cepillar. Igual hay que tratar de que esto no pase. Pero vean, tiene una buena estructura. Y así podemos hacer un túnel, montañas, lo que se les ocurra. Entonces, técnica una, lista. Vamos a ver a la segunda técnica. En este caso vamos a utilizar roca volcánica. Esta es extremadamente sencilla. Esta la vamos a hacer con silicona, para que peguen acuarios, o silicona que sea neutra y atóxica. Entonces, primero, eso sí tiene que, para pegar silicona, sí tiene que estar libre de polvo 100% de las rocas. Tienen que estar muy, muy limpias. Y les recomiendo que cuando trabajen con rocas volcánicas, platen de mantener ripio de roca volcánica. Para darle una terminación estética mucho mejor en las juntas. Y ya les voy a mostrar cómo. Vamos a hacer una pega sencilla. Vamos a... Están como peines. Yo parto de esta manera. Eso. Vamos a hacerla a modo de G. Entonces, aplicamos silicona en el lugar donde vamos a juntarlo con otra roca. Se les puede ir un poco la mano. No hay problema. No hay problema con eso, que para eso es este acerrín que les dije. Este ripio de roca. Lo que van a hacer es aplicarlo encima donde se ve la silicona. Entonces, al momento va a quedar del mismo color de las rocas y no se va a ver la... no se va a ver la unión. Desventajas. Que obviamente esto toma como mínimo de 12 a 24 horas para secar. Entonces, para que lo tengan en cuenta y ya cada uno según lo que le quede más fácil tome la decisión. Vamos con el tercer tip. En este caso vamos a utilizar madera de abarco. Esto que les voy a mostrar aplica para las personas que les gustan los bonsais o la representación de bosques. nos sirve para agregarle raíces a un tronco o para darle un poquitico más de naturalidad para hacer piezas completas más complejas. Entonces, en este caso les quiero mostrar... Quiero... Tenemos esta madera de dos puntas. Quisiera agregarle una tercera acá y para un nano queda espectacular. En este caso me gustó mucho esta pieza. Solo este segmento de acá que se ve muy similar a las otras piezas. Entonces, creo que lo voy a ubicar en esta zona. Debo de cortarla. Les recomiendo que si apenas están empezando traten de cortar, de señalar, de marcar por dónde van a cortar. Y, vea, todo este acerrín que nos queda, todo este polvo es súper valioso para este tipo de cosas. Entonces, vamos a mirar si me casa muy bien. Pueden ver ahí que se va a ver muy natural en ese sector. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que normalmente hago es tomar todo este acerrín, todo este polvillo y mezclo 50% acerrín y 50% bicarbonato de sodio para que me acelere la reacción. Entonces, vamos a limpiar. Vamos a ubicar muy bien la madera. y como pueden observar, si se alcanza a ver bien, hay un orificio ahí. Entonces, lo que podemos hacer es utilizar material de relleno. En este caso, puede ser el papel higiénico, puede ser algodón. No estoy haciendo todo manual, pero pueden utilizar un tie wrap aquí alrededor para que lo sostenga mientras hacemos... Es más, vamos a utilizarlo. Vamos a ver que nos alcanza. Trabajar solo a veces es difícil. No, esto no me va a servir. Vamos a hacerlo manual. Y vamos con la pega loca. Le aplicamos un poco y luego le metemos la mezcla y aplicamos el cianofilar. Por todas partes. Aquí hay otro orificio, entonces podemos rellenar también. Lo que yo les decía, esto es súper corrosivo. Y al final, le pueden espolvorear más acerrín para que quede del mismo tono de la madera. y ya nos queda la pieza. Entonces, ya saben que, por ejemplo, se van a hacer un bonsai, entonces pueden hacerle raíces, aquí pueden meterle rocas o en un bosque, pueden hacerle ramas nuevas a una raíz. Antes de arrancar con el cuarto tip, les quiero dar otra razón por la cual hacemos esto y pegamos troncos a rocas y es porque la mayoría de maderas que nosotros utilizamos, después de su proceso de curado, algunas son liofilizadas, otras pues, todas las maderas tienen distintos tipos de tratamientos que quedan totalmente secas, entonces la mayoría flotan. Entonces, nos toca recurrir a las rocas, pegarlas a la madera para que esto no suceda. ¿Qué es lo otro? Pues, aquí no tenemos el espacio para mantener la madera sumergida y muchas personas no compran una pieza de madera simplemente porque flota, eso no es una razón y me van a disculpar, válida, ustedes tienen que ir más allá, por eso es este video, entonces les vamos a enseñar cómo pegar esta estructura a una roca y que la puedan sumergir de inmediato el día que la compren. Vamos por el cuarto tip, esto es lo que les decía, vamos a pegar esta estructura a una roca para poderla utilizar el mismo día en el acuario, entonces, voy a limpiar por acá el precio, y vamos a escoger una roca plana, vamos a utilizar una roca chocolate, la limpiamos muy bien y la vamos a posicionar, como no son totalmente lisas las dos superficies entonces recuerden material de relleno en este caso podemos utilizar el bicarbonato solo, el bicarbonato con el acerrín, podemos utilizar solo el papel higiénico con el cianocrilato pero no va a ser una, no va a quedar tan sólido tan fuerte a largo plazo, entonces bueno vamos a aplicar el bicarbonato de sodio con el acerrín vamos, vamos a utilizar todo el papel colocamos el papel otro poco encima y ubicamos el tronco igual que hemos hecho con las otras técnicas vamos a utilizar la pega loca alrededor o el cianocrilato esconderé el papel que no se nos da que no se nos da El productor, se me está quedando el pegamento, me regala otro por favor. Hay que esperar a Julio para que nos colabore. Mientras lo va destapando, voy a ir puliendo el cianopilato que quedó sobre la madera. Y en ese caso me gusta utilizar muchos cepillitos de alambre. Si lo hacen con agua, va a quedar mucho mejor. Bueno, ya nos quedó la pieza lista. No se reventó. ¿Qué pueden hacer con esta pieza? Le pueden amarrar musguito en las puntas, le pueden poner unas anubias pequeñas, una nanapetida, unas bonsai, unas dulce palandras. Acá en el medio lo sueltan y ya queda un acuario listo y decorado. Ahora, arrancamos con el tip número 5. Vamos a utilizar este comino. Y lo que vamos a hacer es pegar este comino al mismo comino, pero con otra técnica diferente. En este caso, previamente, yo había hecho esta junta. Son dos piezas distintas. Y esto lo hice con tornillería. Con un tornillo de ensamble. No se preocupen por el óxido. No se preocupen, eso no es realmente ningún problema en acuarios medianamente grandes. Estoy hablando de acuarios de 60, 70 litros en adelante, pues nanos en adelante. Y la voy a zafar para que veamos. Qué era lo que habíamos hecho. Acá está el tornillo. Entonces, antes de que hagamos la prueba con otro pedazo de madera, les quiero decir algo. Cuando vamos a juntar dos piezas de madera con tornillos, lo podemos hacer directamente con el taladro o con el destornillador. Pero si tienen la herramienta, les recomiendo. Vamos a llamar este tronco A y este tronco B. Por donde va a entrar el tornillo queda en una perforación. Pero esta perforación debe ser más grande que el diámetro del tornillo, que pase derecho. De esta forma me aseguro que cuando yo vaya a pegar la pieza B, se me pegue directamente aquí a la pieza A. Si yo lo hago directamente, se me va a demorar unos segundos en entrar a la otra pieza. Entonces muchas veces no me queda fijo completamente, sino separado. Entonces bueno, vamos a hacer el ensayo con otras dos piezas. Vamos a ver. Vamos a hacer esta cabeza de caimán. Listo. Entonces, en ese caso, como esta es la pieza A, es la que vamos a perforar. Lo que les decía, más amplio que el tornillo. Lo posicionamos. Y de esa manera, me cae una unión más segura. Y no hay ningún problema con el óxido. Lo podemos tapar con un musgo o con otra planta y no hay ningún problema. Y así podemos ir resumiendo estructuras y podemos hacer cosas muy locas que van a quedar muy bonitas en estos acuarios. ¿Están listo el tip número 5? Bueno, espero les haya gustado el video. Recuerden suscribirse, darle me gusta si fue tu agrado al video. Recuerden que en Arcoamar, que los que están acá en Colombia, tenemos todo esto disponible y todo lo relacionado y todo lo que ustedes necesitan para sus proyectos. Y bueno, la idea es retomar el canal, ir subiendo semana, semana, si dentro de nuestras posibilidades está. Porque créanme que no es fácil. Hay muchas cosas que hacer, pero estamos comprometidos con ustedes. Si tienen temas, sugerencias, por favor, en los comentarios no lo hacen saber. Y bueno, espero que estén muy bien. Se cuidan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!